Hey, 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 Blue, Blue del Copa 2D, como dice, hey, 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 hey Hoy se ve, uno se ve, pa' rolar, pa' prender, traigo la seda y no pa' gozer No venga con hilo, vení con rosé, par de hielo, saco el fernet Pasa la coke, también la codeine Cuando yo llego a mi todos me ven Cuando me voy ya me dicen volver Y otra vez me mareé Tanta flow, pigeder We are just dripping out here with the gang We flying high, no me vengas joder Getting loose, siento el flush Pega el cush, cush, uh Siento el flush, flush, ey Getting loose, loose, uh Y ahora venimos distinto, ey Vamos pegando al sonido, ey Siempre con buenos amigos, ey Encuentrando risas aunque estemos perdidos Ya hemos aprendido, no somos niños Hemos prendido, pero no fino Está lleno el lío, seguimos el lío Y no es el destino, ey, ey Hoy se ve o no se ve Pa' rolar, pa' prender Traigo la seda y no pa' gocer No vengan con ni lo ven y conocen Par de yellow, saco el fernet Pasa la coke, también la codeine Cuando yo llego a mi todos me ven Cuando me voy ya me dicen volver Tamo Mario diciendo que lo que Hermano mu no sabe lo que viene Donde esta el fuego lo perdi otra vez Ey, ey, ya lo encontre No quiero grammy, yo quiero grams No tengo un peso y quiero dollars No necesito jalas pa' volar Que ya tengo dos remifas solas Si making music en vez de estudiar Gatándome la plata Mientras pienso en facturar Making music Aireco le infaso un ching No need soñar Tratado a mi metas Hasta hacer la realidad Siento el bajo Estando en el relaj Aunque siete tresados Siempre mareados Sobrio de vez en cuando Ando improvisando Con o sin beat Y es que siempre Estoy volao Estoy volao Out Out Y otra vez Me mareé Tanta flow Pijeder We are just tripping around here with the gang We flying high No me vengas jode Getting loose Siento el flush Pega el cush Cush Siento el flush Flush Getting loose Luz 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 Gracias.